Con dos colegas, con dos amigos, con Daniel y Marcos Daponte. Ellos son los dueños del astillero Río Paranazur. Río Paranazur es una de las empresas que ha apoyado y participado de la feria navegística en los últimos años. Así que, bueno, Daniel, querés comentarnos un poquito acerca de las actividades, qué están haciendo en Paraguay. Mirá, nosotros hace años decidimos justamente instalar un astillero. Somos gentes de trabajo, obviamente. Para nosotros ha sido siempre muy importante el desarrollo en tecnología, fundamentalmente para nuestro país, fundamentalmente para nosotros mismos y para el crecimiento de las personas en general. A partir de ahí y del desarrollo que hicimos el astillero, hemos construido ya prácticamente 20 embarcaciones. Seguimos desarrollando y capacitando justamente a nuestro personal. Seguimos tratando de generar riqueza, porque en definitiva de eso se trata, de generar riqueza para el país también. Por eso estamos en esta feria, por eso estamos en la feria de Paraguay, la navegística. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque hay que promocionar. Yo creo que hay que promocionar la industria naval, hay que promocionar a la Argentina y hay que tratar de vincularse con el resto de las empresas. Por eso lo estamos haciendo acá. Yo creo que hoy el mundo está tan globalizado que prácticamente es fundamental tratar de organizarse y tratar de tener laderos de alguna manera para generar mejores proyectos, para generar mejor ingeniería, para generar mejores prestaciones y para que de alguna manera cada uno de nosotros haga lo mejor que pueda por tener una tecnología superior. Ese es un poco el proyecto. Bien, bien. Cuéntenos un poco si han tenido, si ya tienen, tuvieron o van a tener o tienen proyectos en Paraguay, han desarrollado embarcaciones desde su astillero para la hidrovía. Sí, mirá, nosotros trabajamos... La hidrovía no es solo Paraguay o Argentina, sino que es un sistema de navegación troncal integrado donde participamos cinco países y bajo ese concepto nos manejamos. Es decir, nosotros hemos construido una gran cantidad de barcazas, tenemos proyectos de tecnología de punta como es el empujador GNL, estamos trabajando en distintos tipos de propulsión híbrida, con lo cual apostamos al desarrollo de la hidrovía de manera integrada. Participamos activamente con Paraguay, con Brasil, tenemos muchos clientes, o sea, no solo en la parte de construcción, transformaciones, reparación. Por eso también participamos activamente siempre de la Feria Navegisti, que es un muy buen ámbito para encontrarnos con colegas y clientes de todo el ámbito de la hidrovía. Y queremos seguir apostando a eso. Venimos de dos años muy malos para la hidrovía con la cuestión de la bajante, pero somos bastante positivos en lo que se viene hacia adelante. Es decir, un desarrollo exponencial de la hidrovía, hay una renovación de flota a llevarse adelante, mejoramiento de las tecnologías de empuje. Entonces, creo que ahí tenemos que trabajar de manera totalmente integrada. Hay varios de los astilleros que integramos la hidrovía, tanto en la Argentina como en Paraguay, fundamentalmente, que somos los países con más fuerza. Pero bueno, también hay flotas como la boliviana, como la brasileña, como la uruguaya, que todas requieren la atención. Y me parece que es un desarrollo integral de toda la región. Y, bueno, vos mencionaste algo acerca de remolcadores híbridos, con consumo de combustible, me imagino, a gas o a petróleo. Contanos un poco cuál es tu proyección, cómo ves el futuro en cuanto a ese cambio y de paradigma para la región. Hay una cuestión ahí medioambiental que viene avanzando muy fuerte, gracias a Dios. Y lo estamos viendo en distintas industrias, desde la automotriz hasta el transporte internacional, en la parte naval. Y hoy la eficiencia marca la huella de carbono. Son cuestiones que tenemos que empezar a hablar en la hidrovía, que muchas veces venimos atrasados respecto de, por ejemplo, Europa. Pero tenemos que trabajar en esa dirección. O sea, nuestros países participan de la OMI, tenemos que dar los seguimientos y lineamientos de estándares internacionales. Entonces, por eso es que en Nuestro Astilleros estamos particularmente trabajando en desarrollo de tecnologías desde cosas que hoy son incipientes o que todavía son costosas, como el hidrógeno, pero ya tener una proyección futura. El GNL, que es una realidad, y creo que es una muy buena herramienta para nuestra hidrovía. Y bueno, y así irán surgiendo para distintas aplicaciones, aplicaciones eléctricas. ¿Y vos pensás que en un plazo, mediano plazo, digamos, en los próximos cinco años, podríamos llegar a empezar a ver barcos navegando con tecnología híbrida? Nosotros tenemos un proyecto bastante avanzado con un armador para un empujador a gas, fundamentalmente contestando a tu pregunta. Sí. Todavía está con grandes posibilidades de desarrollarse ese proyecto. Y para nosotros estaría más que bueno poder tener un proyecto funcionando para que el resto pueda observar. Punto número uno, el ahorro de combustible. Punto número dos, y lo más importante de todo, es tener un país verde. O sea, nosotros tenemos que empezar a trabajar ya directamente en la tecnología del futuro, en preservar nuestro país, mejor dicho, en preservar el mundo de lo que es la contaminación. Y el gas justamente es lo que cumple, inclusive desde el punto de vista económico, el gas lo que tiene a favor es que hace un ahorro de combustible casi del 50%, lo que permite, en algún caso, hasta ser autofinanciado el proyecto. Claro. Entonces, lo que todavía no hay son puntos de abastecimiento, ¿no? Ese sería el paso también. Depende también un poco de los incentivos que se den desde los estados. Porque eso es lo que en definitiva termina generando a la parte armatorial a decidirse hacia esto. Digamos, al principio siempre es un desafío, el primero que se tiene que lanzar, pero donde uno tiene beneficios, donde, bueno, hay cuestiones que ayudan a que los armadores se lancen. Y después el desarrollo es rápido. El abastecimiento se puede hacer desde unidades móviles hasta unidades fijas, con lo cual no se necesita un proyecto de 10 años para desarrollar una planta, sino que se puede instalar a la misma velocidad que se construye un barco y eso solucionarlo. Y tenemos puntos como Bolivia y la Argentina que pueden proveer gas con muy buenas cantidades y muy buen precio, con lo cual es una ventaja competitiva muy grande. Seguro, sí, sí, que deberíamos aprovecharla, ¿no? Sin duda. Sin duda, la hidrovía se tiene y mucho más.